Empresarios y autoridades municipales han intensificado los preparativos para la celebración de la primera Expoferia Ixtapas y Huatanejo 2015. Se realizará a partir del 27 de marzo y finalizará hasta el 12 de abril, abarcando la fase vacacional de la Semana Santa, por lo que se espera la llegada de miles de turistas de toda la República Mexicana y del extranjero. Son 17 días en fechas bastante importantes a nivel nacional y esperemos que Ixtapas y Huatanejo esta vez, además de que se estará llenando de gala, podamos tener mucho más turistas de lo acostumbrado. Desde ahora, ante lo atractivo y la gran magnitud de la Feria Internacional de Referencia, el sector turístico y las mismas autoridades del ramo esperan que los más de 7.500 cuartos de hotel existentes en Ixtapas y Huatanejo luzcan llenos. Por primera vez viene una pista de hielo, tendremos aproximadamente 40 juegos mecánicos, hablamos de zonas comerciales, gastronómicas, bares, una exposición ganadera, tendremos jaripeo, tendremos palenque de gallos, entre muchas otras cosas. Hablamos de una feria bastante importante, de talla internacional y que todo el mundo tendrá la gran oportunidad de poderla disfrutar dentro de sus vacaciones que decidan pasarse aquí con nosotros en Ixtapas y Huatanejo. Lo más atractivo es que la feria se realizará en plena zona turística de Ixtapa, en una superficie de 7 hectáreas, donde todo estará al alcance de la mano de los turistas, sin importar el hotel donde puedan hospedarse. Y obviamente esperando que todo el turista, que a través de los diferentes medios, sepan de esta feria, además puedan venir a Ixtapas. En la primera Expo Feria Ixtapas y Huatanejo 2015, también se tendrá la presentación de diversos artistas, bandas y grupos de talla nacional e internacional. Adolfo Romero, Ráfaga Noticiera.